Belén Esteban desvela su último desencuentro con Mediaset, bajad la cámara. La colaboradora de mi que fuéramos SHH cuenta en Canal Quick y su altercado con un jefazo del grupo, se quedó blanco. Hace más de un año que desde la planta noble de Mediaset se puso fin a Sálvame después de 14 años de éxitos en Telecinco. El adiós del espacio de la fábrica de la tele supuso el veto automático de rostros como Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lidia Lozano o Kiko Hernández, entre otros. Colaboradores que tanto dieron a la empresa y que, de un día para el otro, veían las puertas del grupo de Fuencarral totalmente cerradas para ellos. La princesa del pueblo y compañía han sabido encontrar su hueco en Canal Quick y Consum y que fuéramos SHH que goza de una gran acogida entre el público. Tal es así que el espacio producido por Fabricante Estudio ha renovado por una segunda temporada que llegará a la pequeña pantalla el próximo 2 de septiembre. Ha sido precisamente en su emisión del lunes donde Belén Esteban ha sorprendido revelando su último encontronazo con Mediaset. Todo sucedió durante la última edición de los premios ídolo que organiza la influencer Dulceida. Al evento acudieron Belén Esteban y María Patiño sin imaginar lo que ocurriría con un jefazo de su antigua empresa. Nos hicimos un photocall. Una hora porque estaba ahí todo el mundo y, de repente, pasamos por Divinity y Socialite y oímos las dos, bajad cámara que está prohibido grabarlas, comienza relatando la colaboradora. El enfado de Belén Esteban María siguió para adelante, pero yo, ya me conocéis. Me di la vuelta. Me parece muy fuerte que después de 14 años que hemos estado dándolo todo, que no se nos pueda grabar, añade visiblemente molesta. Tal fue el enfado de Belén Esteban que no dudó en ponerse en contacto directamente con el hombre que había dado la polémica orden de no grabar a nadie del extinto universo Sálvame. Me dan el nombre de esa persona, que vino a mi boda, y a la mañana siguiente, con mi café, le llamo. Se quedó blanco. Le digo que si me puede explicar por qué razón no nos graban. Me dice, ah, es que no tengo ni idea. Le digo, ya me has dicho bastante, que tengas buen día, sentencia la televisiva. Aprovechando el tema Mediaset, Belén Esteban también ha querido contar una de sus anécdotas más desconocidas con Paolo Basile ocurrida cuando la colaboradora salió de GHBip como ganadora de la edición de 2015. ¿Sabes cómo me recibió Basile? De rodillas. Y me dijo, te doy las gracias por el concurso que has dado, revela la de Paracuellos. Sigue el canal de Diario Haz en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio, la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de haz, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.